¡Buenos amigos! Pues aquí seguimos con John Wick y la revancha Así que, venga, vamos a, vamos a por toques Venga, eh, a ver Venga, pues espera A ver, aquí, vale, te vamos a golpear Y te vamos a... Ojo, empujar Le he quitado un empujar Estilo del empujón, si no, no tengo ¿Para dónde, no? ¡Ah! Vale, 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 vale Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Bueno, ahí la hemos liado un poquito, ¿vale? Pero ya está, he estado probando cosas Venga, venga Vamos, seguimos Espera, cógete esto primero, anda Venimos aquí, nos subimos a la puerta ¿Piensas en lo que te digo o que fuera? Ya está, venga Avanzamos Perfecto Ojo, mira quién viene Ojo Vale, 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 vale Nos reconcentramos No viene nadie más Vale, sin problemas Ya tenemos todo controlado Ya tenemos todo controlado Venga Y recojo Espera, espera, espera Espera, espera, espera No te preocupes Me has dado un tiraco Y nos vamos a vengar Son dos segundos hasta que aparezca Uff, pues lo mismo Venga, venga, venga Me ha dado El tío me ha dado Claro que me ha dado O sea, la vela Sal, sal Eh, que me hay ¿Por qué no? Ojo ¿Qué es el jefazo? ¿Es el boss? Claro, claro, claro Vale, 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 vale ¿Qué es el jefazo? Es el jefazo Ok, 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 ok ¿Cuánto tardo? Un segundo Me da tiempo Vale, vale, vale Disparamos Ok Vale Me muevo hasta aquí ¿Me da tiempo de dispararle? No Vale, espero Espero, espero Ok, le vuelvo a disparar Y ahora Tarda lo mismo En golpearme Que yo En empujarle En derribar En Vamos a pararle 100% probabilidad Pues como te vayas Te disparo Y ahora Me agacho ¿En serio? Vale Ahora necesito Curarme A ver Cambiar de postura Vale Vamos Hay que moverse con sigilo Vale, vale Nos cubrimos Vale Aún no me tiene a rango Vendarme Son Tres segundos Vale Entonces Si yo me agacho Y giro Para allá No me da Perfecto Vale Cambio de postura Disparo No Reconcentración Que es un segundo Como cinco Vale Pues ponte aquí Reconcéntrate Vale Vale Lo tenemos a tope Ok, ok Y tenemos dos balas Vale Entonces podemos Dispararle Y nos movemos Eso es Eso es Vale Ahora esperamos Esperamos No tengo balas No tengo balas Tendría que salir afuera A buscar quizá un arma Espero, espero, espero Quiero ir a su encuentro ¿Vale? Eso es Vamos a jugar un poquito Al ratón y al gato Le puedo lanzar el ar Le puedo lanzar el arma Pero me gustaría Pegarme a él Eso es Eso es Eso es Vale Derribar Golpear Quiero derribarle ¿Por qué no puedo? Sí, hasta aquí Vale Perfecto Y ahora ya Golpear 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 Y ahora le vuelvo a derribar Ahora para allá Bueno, 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 bueno Ya está Ya está Ya has pillado Me golpeo Le vuelvo a derribar Pero no le bajo la vida, ¿no? Por lo que veo Daño básico Y no era el daño Cuerpo a cuerpo De la salud De concentración O sea que yo Sí, yo le golpeo Pero Y derribarlo tampoco Le puedo lanzar el arma Que tampoco Sí, lanzarle el arma Le quito uno de vida Vale Así que le voy a volver A derribar Para allá Y me voy a ir corriendo Porque no tengo arma Ojo Perfecto, perfecto Vale, tres balas Ok, 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 ok Espero, 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 espero Espero Ya me He dado un espero de más Y si me pongo aquí Vale, ya no me va Entonces, ahora Espero una Espero otra Espero otra Ahora sí me da Vale Perfecto Vámonos, niño Vámonos Área superada Continuamos ¡Fuuu! Completado Chinatown Ahora sí que sí Supera todos los estandartes A la vez Que os conseguimos un nombre Vale, bla, 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 bla Muchas estadísticas Nuevo nombre ganado Para Zona Zomejar El dragón de muchas cabezas Wick domina todas las armas de fuego Vámonos Vámonos A tope A tope No nos dijo nada Fue leal El hombre de Barbucia Nos está buscando Y tiene a esos dos Encerrados Secuestrados Vamos Se llama Hex Malvado Alta mesa Alta mesa Es que dirige todo Así como le llaman Alta mesa Queda Dere a mask A polite façade Como todos los gobiernos Over una simple truth La verdad Power Defines Nuestra lugar La Power Defines Nuestra realidad La High Table Has nunca Seguida En esto All Declare Fealty All Must Be Of Service No Maybe Not All All Who Wish To Keep Their Heads Estás dando su discursito Poder, poder, siempre poder La hombre debe de demostrar su power Por eso no secuestrastes Quiere acabar con la alta mesa, desasecuestrado Y básicamente quiere matarlos Para ir derrocando la alta mesa Vale, aquí hay un club en el que vamos a ir por un matón llamado Opsom Vale, nosotros llegamos allí Y dijimos, queremos hablar con él Dijeron, ¿cómo? Y ya sabéis cómo somos nosotros Bienvenido a la fase de planificación A ver, a ver, que esto es nuevo para mí No puedes conservar las monedas del continental Usa el presupuesto para la zona Y reserva vendas y armas de repuesto Las monedas que te sobren Se perderán Algunas zonas son inaccesibles de antemano Así que no permiten colocar nada Otras son más peligrosas Y por lo tanto colocar objetos en ellas cuesta más Hacer trajes a medida es caro Pero te dan ventaja en todos los mapas de esta zona Vale, el continental es, dijéramos, es el hotel, ¿no? El edificio donde los dos hombres que están secuestrados Pues manejan, ¿no? Y recuren y demás Entonces, normalmente, todo el mundo es Básicamente reina pleitesía Es en plan de Yo obedezco y tú a la vez me proteges, ¿no? Y me das encargos de asesinos y cosas así Y el continental, pues, es el edificio de ellos, ¿no? Así que vamos a ver ¿Qué nos dejan por aquí? Tenemos el almacén Lucha para llegar a la puerta trasera del camino hasta Hex Lleva a otro sitio ¿Y nosotros qué estamos? Se supone que estamos aquí, ¿no? Ah, no, venimos por aquí Tiki, 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 tiki Vale, por aquí Sastrería a medida Aumenta en dos el alcance del empujón Vale Aumenta la penalización por movimiento en los disparos enemigos Lo que reduce su probabilidad de impacto Vale, o sea, que es más difícil que me den a mí Ok Y esquivar cuesta un punto de concentración menos Vale, tengo 10 monedas Así que yo creo que Uff, aumenta la penalización por movimiento en los disparos enemigos O sea, vamos a coger que esquivar me cueste un poco menos Vale Y vamos a coger Este también Y de momento dejamos el este Dice, perderás las monedas que no gastes No tengo más Así que guay Ok Pues avanzamos, ¿no? Literalmente No es necesario Esto es el lateral No es necesario molestar a los clientes Este punto de entrada te llevará a través de las oficinas de Eliseo Muy bien Pues vamos a buscar al mendrugui Así que vamos a Vamos a tope Estamos en plena calle Y entramos Abrimos puerta Esto es un matón La cuestión, a ver, podríamos Vale, este es otro matón No tienen armas Con lo cual le podemos Golpear Y yo creo que podemos volverla a golpearle, ¿no? A ti te podemos parar, ¿no? Con lo cual nada A ti te podemos derribar Que me cuesta uno Y golpear no me cuesta nada Pues te golpeo Ya está Total, subo más rápido es que tú No Golpea Vale, ya está Dos menos y sin gastar una bala Perfecto Ok Vale, avanzamos La puerta está por aquí Así que Nos asomamos a la esquinita Por siempre la puerta Ya tú sabes Ok No me fío mucho De que aquí pueda salir gente Y tenemos que ir de frente Vale, aquí hay una puerta Con lo cual hay que intentar Tener la menos visión de esto Para cuando salga este O Mira, me voy a meter aquí en esta esquina Vale, este viene con arma Con lo cual le vamos a disparar A ti te vamos a golpear De hecho A ver Ahí Vale, ya me da tiempo Y ahora a ti te podemos parar ¿No? No hace falta Vale, te voy a derribar Hacia este lado Y así A ver No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Me puedo agachar Pero tampoco me va a dar tiempo Me agacho Voy a intentar rodar Me va a dar O no Vale, perfecto Buenísima Buenísima, niño Vale, me reconcentro Quiero todos los puntos Y avanzamos Ok Vale Le disparamos 80% de probabilidad Vale, se nos ha ido Con lo cual seguimos andando Lo metemos aquí dentro No quiero sorpresas Se su... Ay, puedo darle por ahí atrás Espera, que él viene por aquí Vale Tranquilo A ver ¿Más o vienes? ¿Más o vienes? Espera Ahora Enchúfale Tengo que probar Vale, espérate El ponerme en un punto Donde... Porque claro Si yo me pongo aquí Estoy a su lado Y le puedo golpear, ¿no? Vale, 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 vale Vale Y así gasto menos policía Perfecto Esto sale en rojo Pero creo que no puedo cogerlo ¿No? Por lo que se ve Ojo Reviso baños Matón Lo ponemos aquí Pero... Golpeamos Golpeamos de nuevo Y ya está No hace falta gastar balas Cuando no es necesario, ¿no? Vale, a ti sí Me fallo y disparo Le volvemos a disparar Perfecto Vale, ok Pues para afuera Vale, espero que no haya venido nadie por detrás Se supone que estamos limpiando guay Ok, abrimos puerta Matón Matón A ver Los suyos serían Un par de disparos Hay que subir por aquí arriba Y entrar aquí arriba Los suyos serían un par de disparos A ver Vamos a esperar A ver Vamos a hacer una cosa A este Le vamos a disparar Vale A ti esperamos Vale Y él antes de que haga nada Estoy golpeando Sin más Te volvemos a golpear Vale Y listo Lo tenemos Ok No le puedo disparar Pues nos ponemos a cubierto Si no puedo dispararle desde aquí Nos ponemos a cubierto Se va Vale Tengo cinco balas, ¿eh? Un poquito que viene para acá Vale Voy a ponerme lo más cerca posible de él Así Eso es que ya Veo a otro A este le puedo disparar 80% Esto se bomballa un par de balas Ahí estamos Ahí estamos Vale Me quedan tres balas Yo creo que es suficiente Vale Espero Este me preocupa Pero bueno Vamos a disparar a este Sigo sin ver a este Con lo cual está guay Me meto aquí Y recargo Vale Ya en cuanto le veamos Perfectísimo Vámonos Vámonos Niño Vámonos Vale Ya tendremos tiempo de coger sus armas Ahora seguramente me saca de aquí alguno No estoy viendo venir No Vale Pues hemos llegado Área superada Vamos Vamos Increíbles Vamos Increíbles Vale Siguiente zona La música de abajo Hará que la labor Sea discreta Tu oponente No tendrá tanta consideración En que la música Si es que nos va a dar igual Vamos a disparar al ritmo de la música Vamos a hacerle Pim pam pum Un bocadillo de atún Que viejo uno es eso Por Dios Bueno vamos a ver Está contando que empezó desde abajo Nos está contando la historia Desde como bajó Empezó desde portero básicamente Y ya fue subiendo el escalafón Hasta dominar aquí La historia Ahora si no Miramos Ojito cuidado Aquí viene alguien más Vaya hombre Vale pues ahora Espérate Que te vas a llevar Tú un tirito mío Crack Tú me disparas Yo también Mola eh Ok Pues ahora Entiendo que aquí esta puerta No Pero esta si Abrimos puerta Y nos asomamos Vale Entiendo que va a haber gente Por este pasillo Va a venir gente de frente Porque hay una equis roja ahí Y Y vete tú a saber Por donde más Ah porque está bloqueado el camino Vale 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 Y bueno Y son zonas de cubrirse Sigue ahí Yo te golpeo antes Eso es Vale 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 Estamos aquí Nadie por aquí Nadie por allá Nos asomamos Nada No Ojo No me he dado cuenta Ah bueno Pero este es de estos Vale 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 Esperamos 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 Vamos a su encuentro No me deja ir al encuentro Vale desde aquí te golpeo ¿No? Vale Como le he cambiado eh El torno de giro Venga hasta luego Crack Si le disparo Ya nos va a ver Así que No le disparo Vale Sigo por aquí Vamos a esperar No sea que salga alguien más De hecho vamos a ponernos así Para ver bien Por si viene alguien por detrás Esperamos 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 Bueno asomamos un poquito Otro poquito más Ahora si esperamos Ah que esto es una pantalla Ah vale 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 Claro por eso no le veo Y ahora si Perfecto Vamos a por él directamente Golpeamos siempre antes Porque somos mega rápidos en el golpeo Madre mía Te ha hecho un mega combo de ¿Eh? De entre pierna y cabeza Eso es increíble Aquí me va a salir alguien ahora detrás Ya lo veréis Y hasta donde tenemos que ir Vale Atentos que se viene una emboscada Ojo Para 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 Ah bueno pero este no A por él Venga Y otra vez más Es que no estamos haciendo ni ruido Niño Abrimos puerta Vale este es de seguridad Me voy a agachar Y le voy a disparar ¿Vale? Como estoy cubierto Me da Más 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 Con lo cual le pego Vale espero 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 Y a la que te asomes ¡Pam! Entró la boca Esto es un revólver ¿No? Cinco balacas Pero no un revólver Claro por eso tarda tanto en Recuperamos concentración Claro por eso tarda tanto en disparar Porque es un revólver Ahora tiene que hacerte daño eso Que flipas ¿Puedo llevarlo como segundo? No tengo un segundo arma ahora mismo Vale Pues avanzamos A tope Ya está Acción superada Si es que no hay más Bueno pues lo vamos a dejar aquí Ya hemos avanzado en tres sitios No dos sitios Un dos Y luego tenemos para hacer otro poquito más Yo creo que por aquí vamos a dejar Para que no se haga muy largo Vamos superando niveles Ahí pim pam Pim pam Pim pam Como que no quiere la cosa Así que espero que os haya gustado Que os haya gustado Que no se focalizadlo Y en el próximo vamos Adiós Chao Pim pam pam Pim pam pam Pim pam pam Pim pam pam Pim pam pam